Tú serás parte de esta historia Tú serás parte de nuestro talento Vas a disfrutar una manera diferente de vivir la música Tienes frente a ti a uno de los mejores exponentes de la música sierreña Y vas a ser testigo de su trabajo y todo su esplendor Estos son ¡Acceso sierreño! ¡Acceso sierreño! ¡Acceso sierreño! ¡Acceso sierreño! Un grupo forjado con talento Directamente desde la perla de la montaña Alcozauca, Guerrero México Alcozauca, Guerrero México Ellos son sus integrantes En la animación, Sebastián Galvez Mendoza En el bajo, Cristo Andrés Valdés Armonía y segunda voz Víctor Valdés Manzano ¡Los gachos! De quinto y primera voz Raúl Mendoza Ruiz ¡Tenemos todo listo! ¡Aquí comencemos! ¡Aquí comencemos! ¡Aquí comencemos! ¡El nuevo talento sierreño! ¡Acceso sierreño! ¡Acceso sierreño! ¡Acceso sierreño! ¡Acceso sierreño! ¡Acceso sierreño! Un tiempo muy contento Y desde muy difícil Seguí a sembrar A un cien paliandrón Pero todo era triste Sentir en la pobreza Tuve que cambiar Me encontré Tienes que abrigar Que primero ayudarte De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es tuya Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zangoteca Conocí muchos lugares Allá por Morales También Aguasieta Esa cosa de Durango Hace algunos años Fiz un prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugar Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fiel Y cuando estoy con mi gente Que esta vieja Se sufrir Para estar alegre Cantando ya me despido Del rancho querido Que me ganasé Es el rancho de la palma Tengo tantas ganas Te vuelves a morir Te vuelves a morir Te vuelves a morir Hola pues amigos Así estamos dando inicio Dice una tarde Tarde noche De Jalifeo Ya por ahí Con el audio De 4.40 Así que saludito A toda la gente Que nos acompaña Por ahí Al señor presidente Por esta invitación Así que gracias Gracias Nosotros somos Sus amigos Seso Cierreño Orgullosa Sorprende Alcozauquense Así que por ahí Continuamos Con más temita Que se vayan preparando O que se vayan Pidiéndolo Por ahí Los jinetes Nosotros Vamos a seguir avanzando Por ahí Con más temita Por ahí Para que Sigan Cheleando Y digan saludcita Y saludos Por ahí Por ahí van los ganaderos Rancho San Miguel Por ahí Rancho La Perla Compadre Ya de mi Compa Rodolfo Urbano Y meta